El Servicio Aprendizaje de Sena Regional Arauca abrió ofertas de formación a través de medios tecnológicos en el Departamento de Arauca. Esta convocatoria irá hasta el próximo 7 de septiembre del presente año. Tenemos abierta una oferta en este momento de formación, formación a través de medios tecnológicos, técnica y tecnológica, desde hoy hasta el día 7 de septiembre. Vamos a ofertar los siguientes programas en los municipios que me voy a permitir leer a continuación. Tenemos el tecnólogo en gestión contable y financiera en el municipio de Arauca, el técnico en mantenimiento de motocicletas y motocarros en el municipio de Arauca, técnico en control de la seguridad digital, muy pertinente en este momento en el municipio de Arauca, técnico en asistencia administrativa, técnico en producción animal, en el municipio de Arauca, para el municipio de Arauca, se impartirá el técnico en riego y drenaje en cultivos agrícolas, en el municipio de Saravena, el técnico en construcciones livianas en seco, en el municipio de Tame, el técnico en manejo integral de residuos sólidos, y también en el municipio de Tame, específicamente en la vereda Corocito, el técnico en agroindustria alimentaria. El director del Sena Regional de Arauca, Giovanni Millán, dijo que sólo son 250 cupos y que la educación en esta entidad del Estado es totalmente gratis. 270 cupos para todo el departamento, una gran oportunidad recalcar que la formación en el Sena es 100% gratuita, todos nuestros servicios no tienen costo alguno. Asimismo, los requisitos son muy sencillos para poder acceder a la formación técnica, haber culminado un noveno grado, y para poder acceder a la formación tecnológica, ser bachiller y haber acreditado la presentación de las pruebas ICFES. Esos son los requisitos básicos. En la página www.senasofiaplus.edu.co se encuentra dispuesta desde el día de hoy para formalizar el proceso de inscripción. Por el momento, y por la pandemia del COVID-19, se estudiará virtualmente hasta que se pueda realizar presencial. Sí, inicialmente estamos trabajando a través de diferentes plataformas de las cuales dispone la entidad. Realmente nosotros, desde hace muchos años, veníamos impartiendo formación virtual y teníamos toda una infraestructura tecnológica que nos permitió fácilmente migrar a esta nueva modalidad de formación. Estamos pendientes también, de una vez observando el comportamiento de la pandemia en el departamento de Arauca, podamos retornar gradualmente a nuestros ambientes de formación. Dependerá de los protocolos que ya están en aprobación. En este momento, solamente en el municipio de Arauquita tenemos protocolos aprobados, pero son decisiones que se van tomando en la medida en que van transcurriendo los hechos. Las personas interesadas deben describirse a través de las plataformas digitales del servicio de aprendizaje SENA.